Hola, soy Vera Gutiérrez Orrego y hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el ciclo de Krebs. Antes de empezar a hablar en sí del ciclo de Krebs que inicia con un grupo acetilcoenzimada, es necesario que sepamos de dónde sale ese acetilcoenzimada. Previo al ciclo de Krebs, sucede una reacción denominada reacción preparatoria. ¿Qué es lo que sucede acá? En esa reacción los productos que se formaron en la glucólisis se convierten en otros. En esta reacción el piruato 3 carbonos se convierte en un grupo acetilo 2 carbonos y el carbono restante se libera como dióxido de carbono. El acetilo se combina con una molécula conocida como CoA y de ahí se obtiene el acetilcoa para dar inicio al ciclo de Krebs. Ahora que ya sabemos esto podemos entrar de lleno a conocer qué es el ciclo de Krebs y qué sucede en él. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica cíclica que se realiza en la matriz nitocondrial. Para iniciar la ruta cíclica la molécula de 2 carbonos o sea el acetilcoa reacciona con una molécula de 4 carbonos denominada oxalacetato mediante una reacción de condensación para formar citrato que es una molécula de 6 carbonos. Todo esto mediante una enzima llamada citrato sintasa. Seguido de esto el citrato se deshidrata formando cisaconitato con la enzima aconitasa. Luego el cisaconitato pasa por la misma enzima aconitasa formando isocitrato gracias a una hidratación con H2O. Luego una oxidación forma el oxalo succinato, una oxidación de NAD a NADH. Todo esto mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa formando los primeros 3 ATPs de la reacción. Entonces el alfacetoglutarato se descarboxila o sea libera dióxido de carbono para formar alfacetoglutarato. Esto producido por la misma enzima de la reacción anterior o sea isocitrato deshidrogenasa. El alfacetoglutarato se torna a ser succinilcoa esto gracias a una descarboxilación oxidativa lo que significa que se libera dióxido de carbono y se oxidó la enzima NADH. En esta reacción la enzima que tuvo lugar fue el alfacetoglutarato deshidrogenasa. Cabe destacar que en esta reacción se producieron nuevamente otros 3 ATPs. Entonces el succinilcoa pasa a ser solo succinato por una fosforilación a nivel de sustrato liberando un ATP teniendo lugar acá la enzima succinilcoa tioquinasa. El succinato pasa a ser fumarato por una oxidación de la coenzima FAD produciendo dos ATPs más en liberación. Acá la enzima que actúa fue la succinato deshidrogenasa. Entonces el fumarato pasa a ser malato al momento de hidratarse por la enzima fumarata. Entonces la malato se oxida por la malato deshidrogenasa volviendo a ser oxalacetato liberando otros 3 ATPs en el proceso. Este ciclo se repite dos veces por molécula de glucosa ya que en la glucólisis obtuvimos dos piruvatos.